Empresa de Fuego, Tequila Don Elías, Empresa MB Presentan, La Repancha Tour Sábado 11 de Febrero, en el Fox Dinner de Salinas El mano a mano más explosivo Noel Torres Tienes derecho a morderme los labios El rey del requinto Jesús Ojeda Pero sin enamorarse, porque luego se hace visto Noel Torres Amanece con ganas de pistear y es por tu culpa Jesús Ojeda Vestido a la moda, muy elegante Si un prende, muchacho Noel Torres Valor y la palabra, indispensables en la magia Jesús Ojeda El tiempo cura la escena No te lo pierdas, porque va a retumbar el Fox de Salinas Juan Noel Torres y Jesús Ojeda Preventa en Éxitos Latinos de Salinas y Watsonville O en Tiquetón.com Informes en el 408-903-6183 Empresa MB, solo grandes espectáculos Empresa MB, solo grandes espectáculos ¡Gracias!